Mucha gente perdió la percepción del tiempo y la división de los periodos vacacionales debido al confinamiento. Pero ahora, los niños, adolescentes y jóvenes de casa no tendrán que conectarse a clases y en el caso de algunos trabajadores también dejarán las conexiones por internet para descansar en este azueto de dos semanas. Para algunos, el descanso solo será durante los días jueves y viernes santos, que en este 2021 será el día 1 y 2 de abril. Solo durante estos días las actividades en bancos, oficinas de gobierno, empresas y hospitales no laboran, con excepción de las áreas de hospitalización y urgencias. Así que para muchos este viernes será el último día de actividades debido a la semana mayor. Muchas familias aprovechan la semana de Pascua que este 2021 comprende de lunes 5 al domingo 11 de abril para solicitar en sus centros laborales un periodo vacacional y así juntar el descanso de sus hijos en edad escolar. ¡Gracias! ¡Gracias!